Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los cielos no tienen poder, ojos tienen que no poder ver Oídos tienen que no poder no oír, bocas tienen que no poder hablar Manos tienen que no poder palpar Los cielos no tienen poder, ojos tienen que no poder ver Oídos tienen que no poder no oír, bocas tienen que no poder hablar Manos tienen que no poder palpar Los cielos no tienen poder, los cielos no tienen poder Los cielos no tienen poder, los cielos no tienen poder Si tienes San Elías, tu venta fría Si tienes San Andrés, sacale el pie Si tienes la alta gracia, sacale el estuficiente Si tienes la Mercedes, tú no te quieres Los híbridos no tienen poder, los híbridos no tienen poder Los híbridos no tienen poder, los híbridos no tienen poder Si tienes San Elías, tu venta fría Si tienes San Andrés, sacale el pie Si tienes la alta gracia, sacale el estuficiente Si tienes la Mercedes, tú no te quieres Los híbridos no tienen poder, los híbridos no tienen poder 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 Música Los híbridos no tienen poder, los híbridos no tienen poder